Hola de nuevo, este es Alodoc, 30 minuticos del día para hablar de salud y de bienestar. Hoy de la hepatitis, que es la inflamación en el hígado causada por diferentes tipos de virus. También hay distintos tipos de hepatitis, cuáles son los síntomas, cómo es el tratamiento, se puede prevenir. Todo esto lo vamos a aprender hoy en Alodoc. Bienvenidos. Alodoc, 30 minuticos del día para hablar de salud y de bienestar. Digamos que se vuelve común ver gente que la padece. Tenemos muchas dudas e inquietudes con respecto al tema. Comencemos por lo básico. ¿Qué es hepatitis? Bueno, para hablar de hepatitis, tenemos que empezar hablando del hígado. ¿Qué es el hígado? El hígado es un órgano intraabdominal, está dentro del abdomen, en la parte superior, en la parte hacia la derecha, superior derecha. Es un órgano que cumple muchas funciones. Por el hígado van a pasar todas las toxinas, los medicamentos, muchos alimentos y es como una máquina química que va a producir y a tratar de sacar lo que no nos sirva y lo que nos funciona. Como un filtro, como un colador, coloquialmente. Sí, pero no solamente filtra, sino que también procesa, ¿cierto? Exacto. El hígado también produce proteínas importantes para el cuerpo. Nos ayuda a la almacenación de glucógeno, que es cuando hay glucosa, azúcar en la sangre, él la almacena para cuando la necesitemos. Y también almacenar lípidos, las grasas, son producidas en el hígado y algunas sustancias que nos sirven para la coagulación son producidas en el hígado. Entonces, el hígado es un órgano fundamental en el cuerpo. Bueno. Cuando este se inflama. Exacto. Es lo que llamamos hepatitis. Listo. Inflamación del hígado por múltiples causas. ¿Qué es la hepatitis? Inflamación del hígado. Bueno, ahora sí cuéntenos cuáles son algunas de esas causas por las que se puede inflamar el hígado, porque hay distintos tipos de hepatitis. Hay muchos tipos de hepatitis. ¿Concretamente nos puede explicar para que entendamos, digamos, que los ciudadanos del común? Entonces, ya sabemos, si el hígado se inflamó, es una hepatitis. ¿Qué causas de hepatitis hay? Tenemos hepatitis infecciosas, que generalmente es conocida por los virus, producida por virus. Tenemos hepatitis tóxicas, que son producidas o por medicamentos, o por el alcohol, o por otras sustancias. Y tenemos hepatitis autoinmune, que es la hepatitis autoinmune. Esa es hepatitis donde el cuerpo del paciente o de la persona produce unos anticuerpos que van y atacan el hígado y lo inflaman y lo enferman. Eso es una hepatitis autoinmune. Entonces, lo podemos dividir en tres tipos de hepatitis. Bueno, pero cuando hablamos de hepatitis A, B, C, ¿nos estamos refiriendo a lo mismo? Porque digamos que para el común, para el ciudadano de pie, hepatitis es solo una. Entonces, ahí estaríamos hablando de las tres causas de una, que es la infecciosa. Generalmente conocemos, y lo más común es producido por virus de la hepatitis. Que conocemos que hay virus A, hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, hepatitis D y hepatitis E. Son una de las más conocidas. Bueno, doctora. Digamos que las más conocidas son esas hepatitis que producen los virus, ¿cierto? Pues que son las virales. ¿Cómo se contraen? ¿Están en el ambiente? ¿Se contagian? ¿Cómo la persona, digamos que recae en esta enfermedad y sin darse cuenta? Bueno, hay diferentes formas de transmisión de la hepatitis. Para eso tenemos que desglosar cada una. Vamos a empezar la hepatitis A. La hepatitis A es muy común en niños, generalmente. Su transmisión es fecal oral, o sea, materia fecal que llega a la boca. ¿Cuándo pasa eso? Cuando no hay un buen lavado de manos, una buena sepsis de manos. Cuando no hay agua potable. Cuando los alimentos no se procesan o no se lavan bien. Y esa es básicamente la forma de transmisión de la hepatitis A. Por eso es tan común en niños, ¿cierto? La higiene en niños, digamos que ellos no son tan precavidos para tener esa higiene. Entonces, comúnmente es en niños. Pues ahorita se puede ver un poquito más en adultos. También porque el programa inmunizado de Colombia tiene vacuna contra la hepatitis A. Entonces, ya no es tan común encontrar a los niños porque están cubiertos por esa vacuna. Exactamente. ¿Y cuándo hablamos de las otras? Vamos a hablar de la B. La hepatitis B se transmite diferente. Es una hepatitis que generalmente se transmite o por sangre o por relaciones sexuales. De hecho, es una enfermedad de transmisión sexual. La hepatitis B no se transmite por vía oral como la A, sino sexual y sanguínea. Esa es la forma de la transmisión de la hepatitis B. La hepatitis C es muy parecida la transmisión a la B, ¿cierto? En productos sanguíneos también se puede transmitir. También con tatuajes, con agujas contaminadas. Y pacientes que usan o personas que usan drogas intravenosas, ahí las pueden contagiar. Bueno, doctora, ¿cada tipo de hepatitis tiene un tratamiento diferente? Sí. Vente complemento con la hepatitis D. Es importante conocer que la hepatitis D solamente le da a las personas que sufrieron hepatitis B. Tú, para llegar a sufrir hepatitis D, tienes que tener la B. O si no, no te da. O sea, son como amiguitas. Si te da la B, te puede dar la B. ¿Qué me preguntabas? Cuando estamos hablando de otro tipo de hepatitis que provienen de otro tipo de infecciones, ¿cómo se tratan? Ya hablamos de que cada una tiene como un diagnóstico diferente o un origen distinto mejor. ¿Cuál sería entonces el tratamiento? Bueno, para las hepatitis infecciosas, aquí hablamos de los virus de la hepatitis. Pero también hay otros virus, citomengalovirus y otros virus que también pueden afectar el hígado. Y cuando esto pasa, pues los tratamientos son múltiples. Generalmente en la hepatitis A, el tratamiento es sintomático, o sea, mejorar los síntomas que tiene el paciente. Y el cuerpo lo resuelve solito. Muy bien. La hepatitis B es una enfermedad que no se cura. Tan pronto tú la adquieres, tienes que tener un tratamiento y un seguimiento crónico porque no se cura. Es decir, el paciente vive el resto de su vida con hepatitis B. Con hepatitis. Por eso es tan importante la prevención en la hepatitis B, porque es una enfermedad que no se cura. En la A, obviamente, sí te puedes curar. ¿Y en las otras? La C es como la B. ¿Es como la B? En la D, que tiene que estar la hepatitis A, entonces tampoco se cura porque son amiguitas y ya tienes la B que no se cura. Y la E es muy parecida a la A. Bueno, pero digamos que estas enfermedades son muy graves. Pues yo digo estas, estamos hablando en realidad de una, que es la hepatitis. Pero, ¿qué tan grave puede llegar a ser para un paciente tener hepatitis? Eso es muy individual. Una hepatitis puede ser fulminante, ¿cierto? O puede ser una enfermedad crónica o puede ser una enfermedad que se resuelva en poco tiempo, ¿cierto? Las hepatitis autoinmunes, las que produce el propio cuerpo, esas hepatitis generalmente no se resuelven. Hay que tener controles, hay que estar con medicamentos para mantenerlas estables. Las hepatitis infecciosas, dependiendo del tipo de hepatitis, hay unas que se pueden resolver en corto tiempo sin ninguna consecuencia. Y algunas que tienen que ser con tratamiento largo. Las hepatitis tóxicas o medicamentosas, por ejemplo, la hepatitis por alcohol, que es muy común, o por otras sustancias, pues son hepatitis que, digamos, se pueden resolver dependiendo. La alcohólica, pues hay que retirar el consumo de alcohol y mirar como qué gravedad de la hepatitis y cómo está el hígado para saber cómo va a continuar. Las hepatitis tóxicas, algunas se resuelven mejorando la depuración de ese tóxico. Y algunas hepatitis, por ejemplo, por medicamentos como el acetaminofén, que es un gran tóxico para el hígado cuando se consume en grandes cantidades, pues también se retira el acetaminofén y si no hay daño hepático severo, se puede controlar. Pero a veces eso lleva a cirrosis y daño hepático. Claro, ¿y se puede detectar a tiempo, doctora? Sí, son múltiples los síntomas de la hepatitis. ¿Qué tal los vamos a mirar? Le invito entonces a que miremos estos síntomas de la hepatitis. Vamos a comenzar entonces a revisar cada uno de ellos. Usted, doctora, si quiere complementarnos, obviamente nos ayuda con el tema. Comenzamos entonces. ¿Fiebre es como ese síntoma inicial que puede tener un paciente? Sí, la fiebre puede estar presente en la gran mayoría, pero no siempre hay fiebre. En hepatitis autoinmune es más raro el fiebre. Se puede presentar por la inflamación, pero no siempre está. Muy bien. También fatiga. Sí, por toda la inflamación que genera hay cansancio. Fatiga. Muy bien. Pérdida de apetito es otro de esos síntomas que podrían estar conduciendo a una hepatitis. Digamos que acompañado también a los demás anteriores. Sí, claro. Es muy importante saber que un solo síntoma no hace el diagnóstico. Tiene que haber un conjunto de síntomas para uno poder llegar a ese diagnóstico. Exactamente. Náuseas y vómitos también pueden presentarse en este cuadro de síntomas. Y dolor abdominal. El dolor abdominal en la hepatitis es muy característico. Es un dolor en la parte superior del abdomen, hacia el lado derecho, como abajo de las costillas. Y a veces se puede ir como hacia la parte de atrás. Generalmente así es el dolor del hígado o de la hepatitis acompañado de otros síntomas. Como los que ya hemos mencionado y otros adicionales. Por ejemplo, doctora, la orina oscura también podría aparecer. Importante, la orina oscura es una orina colorada, se llama coluria. Y esto se da por la pigmentación de las bilirubinas que están en sangre. Entonces, es una orina oscura, diferente tonalidad a la que siempre vemos. Es característica de la hepatitis. Esa es de color arcilla. ¿También puede cambiar el aspecto? Sí, las bilirubinas son las que dan la pigmentación en la materia fecal. Entonces, cambia ese color y la llamamos acolia porque generalmente tú las ves más pálidas, muy claras, blancas casi. Eso es acolia, que es despigmentación de la materia fecal por falta de bilirubinas en la excreción. Ok, muy bien. Dolor en las articulaciones. ¿También puede presentarse como uno de estos síntomas? Sí. ¿Esto también por qué? Por parte de la inflamación, ¿cierto? Lo que es la fiebre, el dolor muscular, el dolor articular, es parte de la inflamación. No solo de la hepatitis, sino de muchos otros tipos de inflamaciones. Muy bien. Y la ictericia, que es coloración amarillenta de la piel y los ojos. Cuando un paciente está amarillo, generalmente hay un problema hepatobiliar o pancreático que está pasando. La ictericia es muy común y se ve básicamente palmas de manos. Y es muy notoria cuando está en la esclera, en la parte blanca del ojo, que se ve amarillito. Eso es lo que llamamos ictericia, la pigmentación amarilla. Bueno, doctora, y como preguntaba antes de conocer esos síntomas, ¿podemos prevenirlo de alguna manera? Sí. ¿Hepatitis? Sí, la primera prevención, la primera línea de prevención es la vacunación. Muy importante. Hepatitis A, los niños tienen su esquema de vacunación, hepatitis A. Hepatitis B ya está también incluida en el esquema de vacunación, pero los que son ahorita adolescentes y adultos no la tienen. Importante que se la pongan. ¿Ese refuerzo? No, ni siquiera es un refuerzo, es la primera dosis porque a nosotros no nos alcanzó ese esquema de vacunación con la hepatitis B porque no estaba. Ahora está incluida. Entonces, generalmente, todos los que somos trabajadores de la salud o estamos en riesgo, estamos vacunados contra hepatitis B, pero la población en general no lo está y lo debería porque es una forma de prevenir una enfermedad que uno es crónica, que no se va a curar, y dos, que puede producir cáncer. Qué importante, doctores, gracias por esa información. Atención, entonces, televidente, vamos a revisar ese carnet de vacunación, a ver si contamos ya con estas vacunas. Hacemos una breve pausa para unos mensajes y ya regresamos. Hoy en Alodoc estamos hablando de hepatitis. Estás viendo Alodoc. Regresamos a Alodoc. Estamos hablando de hepatitis con la doctora Elena Arango. Doctora, ¿cómo prevenimos el contagio de la hepatitis? Bueno, importante. Entonces, la vacunación, muy, muy importante. Vacunación para hepatitis A, vacunación para hepatitis B. El lavado de manos, fundamental para evitar la transmisión de la hepatitis A, que generalmente es fecal oral. Lavado de alimentos muy bien, alimentos, frutas, verduras, todo aquello que venga de la tierra, hay que lavarlo muy bien. Y educar a los niños, pues, en el lavado de manos, que generalmente ahí es donde se aprende, pues, como todo el proceso de la sanidad. El agua potable es muy importante. Si no se tiene agua potable, hacer que esta sea, se hierve o con gotitas de limpio, para evitar que ahí vengan virus y se puedan transmitir. En las relaciones sexuales, el uso del condón fundamental, porque la hepatitis B es una enfermedad de transmisión sexual. Y el condón, digamos que es el único método que lo puede evitar. Entonces, vacunación, higiene y uso de preservativo condón en relaciones sexuales. Perfecto. Doctora, un paciente que ha sufrido de hepatitis, ¿tiende a seguir recayendo en esta enfermedad? Es decir, ¿queda más vulnerable como a volverla a tener? Generalmente, si tú sufres de hepatitis A, pues, no te repite. La hepatitis B es una enfermedad crónica que debe tener seguimiento. Tan pronto te diagnostican una hepatitis B, debes estar con infectólogo y con médico durante largo tiempo. A algunos pacientes hay que empezarles tratamiento, porque digamos como que se activa mucho. En otros solamente se hace seguimiento para evaluar cómo continúa en el tiempo. Pero todas son tratadas de forma diferente y en la solamente manejamos síntomas. Perfecto, doctora. Entonces, le invito a contestar inquietudes de nuestros televidentes. Preguntas que nos llegan a Alodoc. Vamos a la consulta. Hola, Alodoc. Mi nombre es Vanessa Velázquez. Y quisiera saber qué complicaciones tiene la hepatitis crónica. Doctora, nos preguntan qué complicaciones puede tener la hepatitis crónica. Claro, entonces, hablamos de una hepatitis crónica, aquella que dura más de seis meses. Esta hepatitis, muchas complicaciones. Sabemos qué hace el hígado. Entonces, generalmente ahí van a estar sus complicaciones. El hígado produce productos de coagulación. Entonces, en una hepatitis crónica van a haber problemas de la coagulación. Van a haber problemas de los lípidos y las grasas, porque ahí se almacenan. Van a haber problemas de la glucosa, porque ahí también se almacena todo lo que son los azúcares, o sea, la glucosa. Y van a haber problemas, como eso es una máquina química, donde todo lo que consumimos pasa por allá. Pues, si consumimos algo y ese hígado está enfermo, por ejemplo, el acetaminofén, que se depura todo, se controla todo en el hígado. Ese hígado enfermo, yo me tomo una tableta de acetaminofén, él no es capaz de procesar eso y produce toxicidad. Lo mismo con el alcohol. Si yo tengo un hígado enfermo, consumo alcohol, eso se metaboliza, se procesa todo en el hígado. Como el hígado está enfermo, no va a hacer ese proceso y se van a producir unas sustancias tóxicas, que el hígado generalmente son las que desecha y vamos a estar enfermos por eso. Son básicamente las consecuencias. Sí, usted toca un punto importante y es el acetaminofén, que supuestamente es esa medicina que a todos nos recomiendan, de la que hacemos uso siempre a primera mano cuando tenemos algún dolor. Bueno, digamos, usted ya lo mencionó, cuando hay exceso es cuando de pronto el hígado dice, un momento, pues me estoy intoxicando, ¿cierto? ¿Pero no causan más daño otro tipo de medicamentos como el ibuprofeno, por ejemplo? No, el ibuprofeno es de una familia que se llama AINES, que generalmente su proceso es más del riñón que del hígado. El acetaminofén es un analgésico donde su proceso metabólico es más del hígado. Entonces es muy importante que siempre el acetaminofén esté recomendado por un médico, porque sabemos qué dosis necesita el paciente, cuántos días lo puede tomar y cómo lo puede tomar. Y si el paciente se automedica, se puede generar una intoxicación. Eso pasa en niños. En niños la dosis del acetaminofén es ordenada por el peso del niño, que sabemos que ese hígado es capaz de depurar esa cantidad. Cuando se excede de esa cantidad, se puede producir una hepatitis tóxica por acetaminofén. Es una de las cosas más comunes en el mundo, la intoxicación por acetaminofén. Y es por el exceso y el mal uso del acetaminofén que se daña el hígado. Muy bien. Tenemos una pregunta más en Alodoc. Escuchamos en la consulta. Hola, Alodoc. Mi nombre es Carlos Mario Velázquez. Yo quisiera saber por qué las personas vacunadas contra la hepatitis pueden sufrir esta enfermedad. ¿Por qué las personas vacunadas pueden caer en esta enfermedad? Bueno, la hepatitis A tiene vacuna, pero idealmente uno pide un refuerzo y ese refuerzo no está en el esquema de vacunación. Entonces, todo niño que sea vacunado contra la hepatitis A, los padres deben regalarle a ese niño la segunda dosis, digamos, como para hacer un refuerzo. La hepatitis B, como te decía, ahorita está en el plan. Primero no estaba y solamente estamos vacunados los que tenemos exposición a agujas o a otras sustancias. La gran mayoría de adultos no están vacunados contra hepatitis B, por tanto, están susceptibles a infecciones. Esto es una invitación para que todos los pacientes adultos se vacunen contra hepatitis B si no tienen la vacuna. No solamente la invitación para los adultos para que se vacunen, que ya hicimos como esta advertencia de revisar el carnet de vacunación, sino que mire qué información tan importante y es solicitar ese refuerzo de la hepatitis A para los menores. Porque no sé si exista la información o si hayan campañas constantes para que los padres de familia estemos atentos al tema. Generalmente no. Generalmente se da el esquema de vacunación y a veces en consulta olvidamos como recomendar eso de otras vacunas que se podrían adicionar y que no están y que sería un buen regalo para el niño. Totalmente. Doctora, bueno, ¿qué sucede cuando ya no funciona el hígado, cuando ya su inflamación es tanta? Digamos que a qué se puede recurrir, a qué tratamientos. Bueno, entonces vamos a hablar de una cosa. El hígado sano se empieza a enfermar y tiene varias fases. Un hígado sano por infección, por alcohol o por algún tóxico se inflama, produce la hepatitis. Esta hepatitis crónica o muy dañina, muy agresiva, produce una cosa que se llama fibrosis. Esta fibrosis lleva a cirrosis y puede degenerar esto en un cáncer también. Es importante conocer que la hepatitis B, el 80% de los pacientes que tienen cáncer de hígado es producido por la hepatitis B. Entonces tenemos una vacuna que previene el cáncer. Hepatitis B, vacuna que previene el cáncer. Eso es como el proceso de inflamación. Cuando ya llegamos a una parte de la cirrosis o a la fibrosis, que es algo, digamos, un poco menos avanzado que la cirrosis, hay que hacer restricción en los tóxicos, cero consumo de alcohol, porque ese hígado ya no va a ser capaz de procesar muchas cosas. Y se hacen algunas, digamos, modulaciones en los alimentos para que el proceso del hígado no sea afectado por un exceso ni de calorías ni de grasas, donde, digamos, como esforcemos ese hígado que todavía no es capaz de procesar eso. En ese tipo de tratamientos, usted ya dijo el alcohol siempre hay que restringirlo porque el hígado no es capaz de procesarlo. ¿Qué otros alimentos o sustancias podrían no afectarlo así directamente? Pues las más nocivas que conocemos son el alcohol y los medicamentos, entre ellos el acetaminofén. Obviamente, todavía hay que hablar en exceso, ¿cierto? La moderación, pues generalmente, si tú eres un paciente sano, consumes acetaminofén, el que te manda el médico, no va a pasar absolutamente nada. Pero en esos excesos donde se excede la cantidad y la dosis, tanto en alcohol como acetaminofén, es donde llega el daño. Generalmente esto, las grasas, las grasas en exceso, el hígado llega y las acumula, produce hígado graso y el hígado graso es el precursor de una fibrosis y una cirrosis por hígado graso. Entonces, la alimentación saludable es fundamental para un buen funcionamiento en el hígado. Claro, restricciones, pues hay que tenerlas. Ya usted nos mencionó algunas. Cuando hablamos de hepatitis mortal, digamos que es cuando ya un paciente lo tiene absolutamente avanzado y se desencadenó en un cáncer o no necesariamente? No necesariamente. Hay pacientes que tienen cáncer hepático y, digamos, pues tienen una sobrevida larga, con buena calidad de vida. Pero hay hepatitis que son fulminantes, son hepatitis agudas de una u otra causa y generalmente esas hepatitis son en pacientes jóvenes y eso son la gran mayoría de pacientes que son candidatos a trasplante de hígado. Porque ese hígado se degeneró y se dañó rápidamente que la única opción que queda es ponerle otro hígado. ¿Y qué tan efectivo puede ser ese trasplante, doctora? Por lo menos en calidad de vida o en tiempo de vida. El trasplante de hígado es en la gran mayoría exitoso y como todo trasplante mejora muchísimo la calidad de vida del paciente porque ya puede hacer una vida, digamos, mucho más normal, consumir, no tener esas restricciones en el consumo dietario, no tener esa gran cantidad de medicamentos que se toman. Solamente pues como lo de su trasplante, eso mejora muchísimo la calidad de vida de cualquier paciente trasplantado. Bueno, doctora, pues finalmente en un minutico unas recomendaciones para los televidentes, para los pacientes, para quienes de pronto estén padeciendo esta enfermedad, para que lo tengan bien presente, adelante. Bueno, importante, empecemos, vacunación, prevención primaria, vacunación para hepatitis A, vacunación para hepatitis B, evitar el consumo excesivo de alcohol y otras sustancias tóxicas, tanto medicamentos y drogas. Y drogas, una muy buena alimentación, si queremos un hígado sano, hay que comer muy bien, hacer ejercicio y todo lo que es una dieta saludable y un estilo de vida saludable. Básicamente son las recomendaciones. Doctora, pues muchas gracias por su compañía hoy en Alodoc. A ustedes también, por supuesto, por acompañarnos, recuerden que tenemos un correo electrónico que nos pueden escribir, alodoc.com.arroba.tlmedellin.tv y nos cuentan el tema que les gustaría tratar. Nos vemos en una próxima oportunidad.